Esto es un poco de todo. Así es como preparan Knefe en Líbano utilizando queso, semolina y jarabe de azúcar. No estoy seguro por qué, pero algo sobre este animal me resulta muy gracioso. Hay muchos juguetes que dicen ser hiperrealistas, pero esta miniatura de Harley Quinn es sin duda la mejor que he visto por mucho. Este dibujo se llama El Otro Lado. En este video del canal de drones están creando un dron de primera persona utilizando latas de Coca-Cola. Vale, estamos en el aire, David. Estamos en el maldito aire. No, tío. El problema es que se nos ha roto esta pieza, tío. Si no, podríamos seguir volando. Vamos a construir con latas de Coca-Cola un circuito. Vámonos. Venimos por aquí. Segunda puerta. ¡Vamos! Banderita. Muy bien este dron, tío. Recordamos que es un maldito dron que está reparado. ¡Lo tenemos! Él es Aldo y está tocando un jam random. ¡Sabe por aquí la gente que está reparada. Vamos a ver! ¡Los vemos! Un saludo. ¡Ay, pues viaja! ¡Ylord! ¡Apujamos! ¡Ay, perfecto! ¡Saven! Espero que te haya gustado el video y no olvides que subimos un video diario así que si no te lo quieres perder no olvides suscribirte y activar la campanita.